Hola, ya estamos en nuestro sexto video y aquí vamos a ver cómo podemos nosotros hacer publicaciones para que la gente conozca nuestros productos o servicios. Vamos a continuar con la plantilla de Diego Murillo, donde estamos viendo lo que es la ficha de Diego. Bueno, aquí ya estamos dentro de la ficha de Diego, vamos a mirar entonces, vemos que ya vamos en un 80%, ya la ficha ya está bastante avanzada, entonces vamos a entrar ahora a lo que son las publicaciones. Y vamos a crear nuestra primera publicación. Aquí les quiero mostrar, podemos crear una oferta, si tú tienes algún producto que está, un ejemplo, en una veterinaria que tienes un producto que ya en tres meses está para vencer, entonces lo que puedes hacer es crear una oferta de un 20, 30, 40, bueno, el porcentaje que tú digas y puedes poner ese producto en oferta, donde puedes poner y le puedes dar una fecha, fecha de inicio, finalización, puedes cargar la foto, puedes ponerle, en fin, puedes ponerle un título para que llame la atención, puedes agregarle hasta la hora. Aquí puedes agregar una actualización de tu negocio, puedes hacer un evento, puedes hacer un evento y publicarlo aquí, le puedes poner la foto, el título, la hora, fecha del evento y aquí agrega más detalles, y aquí coloca los detalles y agregas hasta un botón. Mira lo importante que tiene esta herramienta de Google Mi Negocio. Este agregar producto es agregar un producto de aquí, entonces es lo mismo. En este caso vamos a agregar una actualización, entonces vamos a venir aquí y vamos a buscar una de las fotografías que teníamos pendientes, la buscamos en nuestro ordenador. En este caso yo voy a poner esta foto, espero que carguen. Consejo que les doy, tan pronto suban la foto, denle clic aquí para corregir el tamaño, porque si no miren cómo les saldría. Entonces, corrija aquí el tamaño, corrija aquí el tamaño o hasta donde creas conveniente. Y le das cargar fotos. Recuerda lo importante que es nombrar la fotografía, no dejarlas con el texto original, sino le puedes poner el nombre de tu empresa para que esto ayude a posicionar en Google. Entonces, vamos a escribir la publicación, pero primero vamos a colocar un texto, y el texto te lo aconsejo que venga en mayúscula. Entonces, podemos colocarle... este lunes 4 de mayo, le damos dos espacios, yo voy a buscar el texto para no hacer este video tan largo. Busco el texto... y le doy copiar, y lo pegamos acá. Entonces, mira que no se ve muy bien, entonces le das aquí a vista previa, y ya vemos cómo está. Esta sería la publicación, nos devolvemos, no le vayas a dar publicar, porque lo publicarías inmediatamente. Nos venimos aquí. Y lo mismo, puedes darle comprar y crear un botón con Mercado Pago, o puedes pedir aquí más información. Entonces, tú pides más información y vas a agregar la API, que también te explico en el video anterior, te dejo un enlace de cómo lo puedes crear. Lo miramos cómo queda, lo probamos, porque lo podemos probar, y mira que aquí me abre el WhatsApp web. Entonces, hola, quiero agendar una cita. Me conecta directamente con el cliente, y lo importante es que puedo tener ya un contacto de un cliente, lo puedo tener ya en mi agenda de WhatsApp, y con esto yo puedo estarle enviando mayor información. Mira que esto es... Esto te ayuda a tener más clientes y poderles enviar información. Aquí le damos publicar. Y tenemos nuestra primera publicación ya hecha. Como no tenemos la cuenta verificada, por eso no nos sale la opción de compartir, pero cuando tengamos la cuenta ya verificada, podemos compartirlo en nuestras redes sociales, podemos compartirlo también en Google, en WhatsApp, podemos compartirlo en muchas, en muchas, en todas nuestras redes sociales. Entonces, mira la ventaja de tener esta herramienta, porque te va a ayudar a mostrar tu producto, a que la gente llegue a tu negocio. Otra cosa que también te voy a mostrar es, ya mira, prácticamente nosotros podemos buscar aquí, como esta ficha todavía no está verificada, voy a mostrarte cómo quedaría una ficha, ya de un cliente que yo tengo, que es un restaurante, es una pizzería. Mira, una ficha ya terminada, tiene 701 comentarios. Está la dirección, los horarios, tiene preguntas, bueno, las preguntas y respuestas. O sea, es una ficha que ya con solo hacer clic en el botón podemos enlazar ya a nuestro, no puede abrir en el celular, nos puede abrir la aplicación para llamadas y podemos conectarnos. También nos puede conectarnos con nuestro sitio web, nos puede indicar Google cómo podemos llegar a este restaurante. Entonces, esta es la forma de tener una ficha bien organizada, que tu negocio, que la gente busque y tu negocio aparezca con una ficha aquí en Google. Eso es algo, pues, muy valioso. Eso es algo que llamaría mucho la atención. Entonces, quiero dejarlos con esta información. Recuerda que puedes seguir llenando la ficha, puedes estarle metiendo la información que necesita, puedes estar haciendo publicaciones. Mira, te aconsejo esto. Estés haciendo publicaciones constantemente, estás subiendo fotos constantemente. Entonces, ¿qué pasa? Google, al ver esto, Google lo que va a hacer es empezar a subirte, empezar a mostrar tu producto más arriba. En unos videos atrás yo te mostraba que hay negocios que así no estén cerca de mí, están más retirados, me aparecen en primer lugar. ¿Por qué? Porque manejan muy bien la ficha. Entonces, haz publicaciones, haz ofertas, haz eventos, sube fotos, estás rotando la información. En el próximo video te voy a mostrar una técnica que te va a ayudar a mostrar más tu ficha de una manera más profesional y vas a poder conseguir mucho más seguidores para tu ficha de Google Mi Negocio. Entonces, nos vemos en el siguiente video. Un abrazo. Chau. Chau. Chau.